Bien, Nadia, estoy de vuelta en la instalación. ¿Tienes idea de por dónde empezar? Bien. Primero, las vainas. Las flores crecen dentro de las cuevas por aquí. Nunca hay suficientes para hacer que te enfermes, así que no debería ser peligroso recoger algunas. Los hígados son fáciles. Los ciervos de por aquí se alimentan de las flores, así que solo tendrás que rastrearlos. En cuanto a la insecticida, tengo una idea de dónde podemos encontrar un poco. El abuelo me enseñó a leer ruso, así que estoy buscando en viejos manifiestos de equipo para ver si puedo averiguar dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. Bien, comenzaré a reunir otros suministros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son las flores. Ahora solo necesito las vainas. Clara, tengo algo que debes escuchar. Te enlazaré. El equipo Bravo sigue perdido. No recibimos transmisiones desde la llamada de auxilio. Tendremos que enviar un grupo de rescate. Terminen su patrulla por el complejo soviético. Vean si pueden encontrar el rastro de la chica nativa. Sé que está involucrada en la desaparición de Bravo y necesitamos más información antes de enviar más hombres. Recibido. ¿Puedes ir a un lugar seguro? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ese químico de las notas de la abuela? Fenotiazina. Creo que lo encontré... Lo guardaron en los niveles inferiores de la fundidora de cobre en donde lo usaban para lidiar con las termitas en el verano. Seguro que es el mismo químico, Nadia. Estoy segura que es el químico que mencionaba la receta de la abuela, pero no estoy segura que no sea peligroso para tomar. Supongo que lo sabremos pronto. Voy para allá. Obligaron al pueblo de Jacob a trabajar aquí. ¡Gracias! Soldados soviéticos. Algo terrible ocurrió aquí. Pienso en papá todos los días. Estuve muy enojada con él durante años por estar siempre trabajando, por perseguir lo que creí que eran cuentos de hadas. No tenía idea. Sigo repitiéndome que era joven, que no entendía, pero aún así lo perdí. Y ahora, por alguna razón, me siento más conectada a él que cuando aún vivía. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. La fuente divina está aquí y voy a encontrarla. Él sabía que podía cambiar la forma en que entendemos el alma humana, que podía cambiar el mundo. Pero ahora ya no está. Y soy la única que sabe que él tenía razón.